Oh, very nice. Oh, shit. Hala por favor, un saludito, un saludito por favor a la cámara. Uh, stop. Victor descansando como siempre. Williams, digo William, digo Wilmer. Lo mismo es, lo mismo. Todos estudiando, Darlene estudiosa como siempre. Mister por favor, un discurso Mister. El Mister y su hijo. Mister por favor, ok. Un besito. Uh, así no te pongas, Williams. Ja, 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 ja. De que es su último día de escuela. Luego se va. Williams, no me sobes. ¿Qué es? ¿Qué te pasa, Williams? ¿Qué te pasa, Williams? William, de bien. Que se vienen a la escuela como... Hasta que... William, por favor, dame la cara. Uh, esa es tu cara. Uh, qué cochino. Mister, por favor. Mister. Perdí. Un besito, Mister. Un besito, Mister. So this is the one you didn't give back? Yeah. The 12 one. Deja acusar Mister. Let's see if that one turns up. Un besito, Mister. Get this that thing out. Wait a sec. Dale, voy a seguir firmando. What is this? Uh, ahí está Saida, Saida, Saida. Ahí posando como siempre. Oye, qué culo. Qué culo. Inveil, no te burles. Chiquito ahí posando. Uh, chiquito. Es video, por favor, chiquito. Ven, Chidi, ven, Chidi, ven. Ven, Chidi, ven. ¿Qué pasó? No lo veo con Chidi. Míralo, Chidi, la Chidi, la Chidi. A ver, ahí, a ver. Los niños de la escuela, firmando, firmando. Oye, estas biches, mírales. Uy, qué uglis. Vamos. Dale, dale, saluda a la camarita. Es papi, yo. No sé. ¿Dónde me estás llevando? No sé. ¿Dónde me estás llevando? ¿Quieres firmar a Charlie? Ya le firmé. Le he metido esto hasta la nariz, creo. Pero casi me quita la cámara. ¿Y qué hago? La escuela. Ay, no, eres tan estúpido. Shut the fuck up. De nuevo a mi clase, como siempre. ¡No! ¡Prende la luz! Mr. Tony. ¿Dónde está Victor? Ahora sabes a mí en el YouTube. ¿Y dónde está Victoria? Se la perdió, Victoria. ¿Dónde está, Dieguito, Dieguito? Diego, levántate el poco. Willy. El que habla más. El que habla más. Ay, Victor. Sí. ¿La escuela quiere que le crezcan? ¿Sí? 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 Profesor. Ya es demasiado, ya.